Una vez que importamos satisfactoriamente nuestra tabla con los datos, la podemos abrir, clic derecho, abrir tabla de atributos y está toda la información. Ahora vamos a ver cómo interpolar, cómo usar diferentes métodos de interpolación. Para eso nos vamos a la pestaña análisis. Si no tienen abierto el panel de Geoprocessing, en Tools, está aquí. Nos vamos en Toolboxes, vamos a la parte inferior, donde está Spatial Analysis Tools. Para usar estas herramientas, no olviden tener una licencia activa para la misma, para lo cual pueden verificar en la pestaña Project, en Licensing. Aquí veo que sí tengo una licencia activa. Ahora voy en Spatial Analysis Tools, en Interpolation, aquí tengo diferentes métodos de interpolación. Los más populares son el IDWD, el Krigin y el Spline. Puede ser un tema de otra clase, discutir cuál es el mejor método de interpolación, pero siempre dependiendo para qué. No va a ser lo mismo interpolar datos de suelo, datos de precipitación, datos de elevación, con Spline, Krigin o IDWD. O si hablamos de topografía, tal vez en lugares planos me va a funcionar mejor IDWD, en lugares montañosos, Krigin. Eso sería un tema de otra clase. Vamos a seleccionar en este caso Krigin. Aquí también la nueva versión de Agis Pro, me sugiere que use Empirical Ambition Krigin. Esto podría serlo si necesito hacer, si requiero hacer una interpolación con parámetros más avanzados. En este caso voy a seleccionar en Input Point Features, la capa de la tabla que importamos en la clase anterior y acá en Z Value Fill necesito seleccionar el campo a interpolar. En este caso tengo precipitación y temperatura que podría interpolar. En este ejemplo uso un precipitación. Acá también puedo configurar el semivariograma. Vamos a dejar por defecto. En tamaño de celda, muy importante. Por ejemplo, si estoy trabajando con datos con una resolución de 50, entonces le pondría acá 50. Eso también es otro tema siempre y cuando nuestros datos nos permitan realizar aquello. También considerar que con Krigin, si tenemos los puntos ubicados solamente en un lugar, por decir, solo los ubico en esta parte donde estoy moviendo el ratón y tengo un punto nomás extra, tal vez no me va a funcionar porque se requiere una distribución más homogénea alrededor del área de estudio. Está listo y le ponemos clic en Run. Lo hizo correctamente. Se activo como una etiqueta los valores de precipitación de estos puntos de las estaciones. Selecciono la capa, me voy en Labeling, activo Label y quiero los valores de precipitación. Entonces, a partir de estos puntos conocidos, calculo puntos desconocidos. Es decir, si aquí hay 40 milímetros de lluvia, acá 53 milímetros, acá vamos a ver cuánto hay. Me sale 46. Y lo mismo acá. Si aquí tenemos 89 y acá 75, debería disminuir a 82 porque me realiza la interpolación en base a los valores conocidos. Porque recuerden que la interpolación nos permite conocer valores desconocidos en base a valores conocidos. Y estos valores están influenciados por los vecinos. ¿Qué serían los puntos de esta tabla que importamos? Ahora, si regreso en Geoprocessing, Krigging, voy a hacer con IDW, Input Feature, es exactamente lo mismo, tabla, el valor de Z, en este caso voy a usar la temperatura, tamaño de celda, 50, IDW, es un método más sencillo, pero muy potente. Vuelta aquí, tenemos los datos de temperatura por el método IDW. Si selecciono la capa tabla, en Labeling, cambio a temperatura, podemos ver de la misma manera. Tengo datos de temperatura, hago clic en cualquier parte donde no hay estación meteorológica y me calcula la temperatura de este punto en base a sus vecinos cercanos, en este caso, 13.15. Como podrán ver, es muy sencillo hacer la interpolación. Y finalmente voy a hacerlo con Spline, Input Feature, tabla, los valores a interpolar, por ejemplo, temperatura igual, tamaño de celda, 50 estoy usando, algo adicional que quiero aprovechar con este. Normalmente, cuando interpolamos, me cubre el área de mis puntos, es decir, la extensión sería de los puntos externos, en base a esos, determina la superficie o la extensión del raster. Si deseo modificar eso, tengo diferentes opciones. Me puedo ir acá donde dice Environments, y vamos en esta parte donde dice Processing Extend, está por defecto, pero acá, si tengo una capa, puedo seleccionar que sea del mismo tamaño de una capa, o si no, en este caso le voy a decir, del tamaño de la pantalla que estamos viendo, es decir, del área, del área que se visualiza en la pantalla. Para ello, selecciono Current Display Extend, y le doy Ejecutar. Y acá, esta interpolación me la hizo con la extensión visible que tenía en la pantalla. Podemos ver, también lo podría haber hecho usando una máscara, que sería un polígono, para eso la selecciono acá donde dice Mask, acá necesito una capa de un polígono, pero si fuese el caso, personalmente prefiero realizar la interpolación, y luego usar una capa de polígono, para hacer el recorte de mi área de estudio. También podemos cambiar la simbología, esto es muy sencillo, no se olviden, esto aplica para cualquier capa, simplemente hago clic derecho, sobre la capa, Simbology, y hay diferentes formas de simbolizar, acá están en nueve clases, si quiero solamente tres clases, vemos que me da en tres clases, o si quiero un Stretch, le pongo acá, y selecciono una paleta de colores, por ejemplo, si es de temperatura, voy a seleccionar de verde a rojo, los valores que están en verde son los más bajos, es decir, la temperatura más bajo, o los lugares más fríos, están en verde, las zonas más calientes, en rojo, y ya está. Gracias.